En el desarrollo de una actividad política, el actual senador y candidato a la presidencia de la República, John Milton Rodríguez, en el sector de Cañavera Lejo, de la Comuna 20 de Cali, un grupo de personas de la primera línea increpó a los participantes de este evento. En video quedó registrado cuando el candidato saludaba a los comerciantes del barrio Belisario. Bueno, aquí al pastor Milton ya desarmando su chuzo. Él pensaba que venía a hacer politiquería acá y esto va a ser pan de cada día en toda la ciudad. No le vamos a dejar ni siquiera que haga campaña. Por otra parte, los jóvenes de primera línea aseguran que no participarán en las campañas políticas que lleguen al sector de Siloé. Y queremos decirle a todo el país que no es con este señor, para que no nos casen con una persona. Nosotros le estamos mandando un mensaje a todos los politiqueros del país, a todos los partidos políticos del país, que a la Comuna 20 no van a volver, no van a volver a hacer lo que hacían anteriormente. Aquí la papita rellena, el tamal y el cemento se lo van a tener que llevar. Sin embargo, el candidato cristiano John Milton Rodríguez realizó su lanzamiento de campaña presidencial en el Parque Las Banderas, al sur de la ciudad de Cali. Queremos trabajar con la gente y por la gente. Y es el momento de escucharnos, del diálogo. Tuvimos una situación allí en el barrio de Siloé, donde algunos miembros que se indicaron como en la primera línea, me dieron que estaban muy incómodos, que no querían hacer ninguna clase de política allá. Deberían actividades recientes que hubo en los bloqueos, de los enfrentamientos entre jóvenes en la primera línea con la policía. El mayor respeto, yo no entro en esos debates, ni en esas confusiones que a veces se arman por trajes tan difíciles. Mi mayor comprensión, la paciencia, el amor por el prójimo, lo que sea necesario para poder dialogar. Invito a los jóvenes al diálogo. Invito a los jóvenes a Comuna 20, que es mi comuna, donde yo viví juventud, donde empecé mi vida en familia con un fogoncito de petróleo y con un colchoncito. A que sentemos a trabajar mancomunadamente. Dialoguemos, entendámonos. No es bueno la violencia y no es bueno que nos cerremos entre nosotros mismos los espacios para dialogar. Yo los animo al diálogo. Y le pido también a la alcaldía de Santiago de Cali que ofrezca todas las garantías para hacer el ejercicio democrático que Colombia necesita. Es el tiempo de la renovación en todo lo que es político. Es el tiempo de la recuperación del empleo y la economía. Y es el tiempo de escuchar las regiones. Recuerden, mi causa es Colombia. Defiende la vida y defiende la familia. Todo mi compromiso con ustedes. Y recuerden esto. Mi causa y mi causa es Colombia.